La extensión de nueve meses del estatus de protección temporal TPS para Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras representará una nueva oportunidad para que estos países afectados por las tormentas tropicales puedan elaborar un camino de reconstrucción. Y con estas decisiones a futuro representan además mantener una alianza estratégica entre los países del Triángulo Norte y Estados Unidos, explicó este analista a la voz de América. Para Estados Unidos, Centroamérica y sobre todo el Norte de Centroamérica siempre será un socio estratégico. Es como usted o como yo, el vecino que tenemos al lado, el vecino que tenemos enfrente, de una u otra manera será importante que tengamos buenas relaciones. Asimismo y como una medida que busca frenar la migración irregular, existen otros emprendimientos orientados a reducirla. Por ejemplo, el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual México y Honduras trabajan en conjunto con jóvenes entre 18 a 29 años para capacitarlos durante ocho meses en diversas áreas, principalmente en el trabajo rural. Generar desarrollo, es decir, fortalecer el desarrollo de la región para que la gente tenga más opciones y se reduzca el fenómeno migratorio. El programa TPS otorga permisos de trabajo y residencia legal de forma temporal a los ciudadanos que abandonaron sus países debido a desastres naturales o conflictos armados, entre estos El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.